Hey que onda chicos y chicas soy yo RockerD trayendote más Doom otro video conocimos a Samuel tenemos el BFG y en este vamos a conseguir el BFG si abre abre dame 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 lo quiero o si tu la expulsión comenzará en 5 4 3 2 1 no sé que va a pasar activando sistema de seguridad pensé que íbamos a pelear matar más demonios pero supongo que eso nos hubiera matado vamos a esperar o qué pedo no sé que me hagan no sé que me hagan no sé que me hagan ayuda de la Oh, ok, nos ocupaba. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Dámelo! ¡Ay, wey! ¡Ah, sí! ¡El PSG! ¡Ah, sí! Big fucking gun. ¡Ay, wey! Ah, ¿por qué dice eso? ¡Dolió! No voy a hacer esto. Acabo de ver algo que no me gustó. No, 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 no te vas a recuperar por eso. Y tú, tomamos tu SEGA. Adiós. A darle. Presencia demoniaca y niveles peligrosos. Cierre en el portal. Uh, portal. Hay uno todavía. ¿Dónde está? Tiene que estar por aquí. No, 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 no. Bueno, vamos en el portal. Bueno. No, 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 no. no hay que hacer aquí y y y y y y y y ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Cambia, cambia, cambia! ¡Ay, maldita bruja! ¡El BFG! ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde sacan? ¿Dónde sacan todo eso? ¿En serio? ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Ok! ¡Hay tres de ustedes! ¡No mames! ¡Ok! ¡Uhh! ¡Sí! ¡Esta cabrón me va a matar! ¿Quién más? ¿Ya? Todavía hay... Todavía hay uno vivo, pero no sé dónde está ¿Dónde está? ¡Ah, ok! ¿Dónde está? ¡Cresencia demoníaca eliminada! ¡Cierre cancelado! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ascensor! ¡Llévame! ¡Presencia demoníaca en niveles peligrosos! ¡Cierre en efecto! ¡Oh! 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 ¡No estaba listo! ¡Eso nos asustó! ¡BFG! ¡Ayúdame! ¡No! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Cresencia demoníaca eliminada! ¡Cierre en efecto! ¡Ayúdame! ¡No me digas que me va a reír! ¡Oh! ¡No! ¡Eso no es justo! ¿Dónde está el otro? ¡Ahí está! ¡Ah! Voy a contar y verlos donde estaba antes ¡Cuidado! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Suscriptores. comenten. Comenten. suscríbanse. si no aún no lo han hecho. comparto con sus amigos. sigue mis redes sociales. los links a ellos están en la descripción abajo. también mis otros canales. hasta entonces sigue viendo y sigue rompiendo. sigue viendo y sigue rompiendo. suscríbete.